Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazos lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Que tan solo tú has podido llenar en pleno Como quisiera decirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar Que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Quiero que nunca me faltes tú, mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Soy un millón de brazos, lastime mis pasos Pero nunca tú, no te faltes tú Que me falte el aire para respirar Que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Soy un millón de brazos, lastime mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana serás triste y que no te vayas Hay un lugar en la vida de este hombre bueno Y tan solo tú has podido llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mis confinentes Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar Que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Soy un millón de brazos, lastime mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú, mi amor Y por RC Music